Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es por primera vez en mucho tiempo tenemos los spoilers de Boku no Hero Academia y es que la verdad el capítulo que está a punto de estrenarse es una verdadera locura por lo que quería darles mis primeras impresiones al respecto efectivamente en este capítulo hablaremos de los spoilers del capítulo 333 del manga pero tranquilos mañana tendremos la review habitual con todos los detalles completos pero de igual manera en este capítulo abordaremos todo lo que se reveló en los spoilers así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno ya entrando en spoilers en este episodio se nos revela una triste noticia ya que si básicamente podemos despedirnos finalmente de Star and Stripes un personaje que la verdad tuvo una presentación espectacular como la heroína número uno del mundo por lo que todos teníamos expectativas de verla por algún tiempo en el manga lamentablemente esto ya no será posible debido a que prácticamente este será su último episodio pero bueno ya hablando un poco de la historia como recordaremos en el último capítulo nos encontramos con un Shigaraki sujetando la cara de Star donde todo parecía prácticamente perdido obviamente sabíamos que gracias al quirk de New Order las posibilidades eran tremendas respecto a lo que podría hacer Star para contrarrestar el robo de su quirk en primera instancia al parecer ella genera una orden para no desaparecer debido al deterioro pero esto es completamente inútil mostrándonos finalmente como Shigaraki logra robar el quirk de New Order y Star comienza a desaparecer pareciendo que todo está perdido y que la aparición de Star fue completamente en vano pero posterior a esto se nos da una revelación tremenda y es que Star había preparado una última orden para tratar de derrotar a All 4 One desde adentro ya que al parecer su orden era que New Order se revelara contra otros quirks esto quiere decir que al momento en que Shigaraki y All 4 One obtuvieron el quirk de New Order a la vez también metieron a su cuerpo una tremenda amenaza como lo era este quirk ya que se nos muestra este mundo dentro de la conciencia de All 4 One donde observamos finalmente a Star and Stripes la cual al parecer se convierte en una especie de bestia que comienza a atacar a este terrible villano la verdad es que esta estrategia es tremenda Star misma nos comenta que a pesar de que explotara el avión junto con Shigaraki en el capítulo anterior esto no habría resultado de ninguna manera para derrotarlo por lo que su única opción era acabarlo desde adentro así que si tenía la decisión de acabar con una amenaza global como lo es Shigaraki o arriesgar su propia vida la respuesta era bastante simple otra cosa que se nos comenta en el capítulo es que al parecer All 4 One actuó antes de tiempo debido a que no quería que el One for All y New Order se juntaran debido a que si estos dos peleaban al mismo tiempo se podrían complicar terriblemente sus planes pero bueno regresando a lo que pasa dentro de la conciencia de All 4 One al parecer New Order comienza a destrozar desde adentro a Shigaraki en una lluvia de viñetas tremendas viendo a la Star monstruosa despedazar todo a su paso de hecho algo muy interesante es que al parecer Shigaraki si pierde uno de sus quirks el cual es reflexión debido a que los pilotos desde afuera deciden aprovechar el sacrificio de Star para atacar a Shigaraki con todo lo que tienen en este momento cuando Shigaraki se percata de que la situación de New Order es terrible y que si mantiene el quirk dentro de él lo destruirá decide tratar de eliminarlo pero obviamente All 4 One no funciona de esta manera ya que él solo puede robar o dar quirks pero no puede eliminarlo de una manera tan simple así que al parecer Shigaraki decide deshacerse de New Order pasándoselo a alguno de los pilotos pero estos están preparados para el ataque conteniéndolo con sus rayos láser de esta forma se nos muestra que actualmente la situación para Shigaraki es completamente desesperada aunque hay varios aspectos a analizar primeramente algo que muchos están comentando realmente la aparición de Star fue un completo desperdicio a mi parecer no tanto obviamente me habría encantado ver mucho más a Star debido a que fue presentada como la número uno pero desde el momento en que se encontró con Shigaraki esto tenía que suceder además de que la situación que se nos plantea es increíble debido a que la desaparición del héroe número uno va a causar un caos global y nadie en el mundo va a querer hacerle frente a Shigaraki dejando ahora sí la total responsabilidad de su derrota al propio Deku un escenario que a mí realmente me encanta que Deku sea el único héroe que puede hacerle frente a este poderoso villano pero las cosas no son tan simples ya que tampoco es que se haya dejado humillada a Star completamente debido a que su muerte tiene un significado no sólo es una masacre sin sentido sino que Horikoshi la puso ahí para nerfear a Shigaraki efectivamente como les he comentado al parecer debido a esta última orden por parte de Star ella tal vez tenga la capacidad de acabar con algunos quirks importantes de Shigaraki ya vimos que fue capaz de acabar con uno que es reflexión así que a mi parecer uno de los más importantes que Star debería eliminar es el de regeneración realmente si a Shigaraki le quitas la regeneración las cosas se vuelven mucho más simples para acabar con él y creo que la batalla estaría muchísimo más pareja obviamente si pudiera quitarle el quirk de deterioro a Shigaraki sería clave aunque no sé si esto llegue a suceder obviamente quitarle el deterioro a Shigaraki también evitaría que una ciudad completa sea destruida tan fácilmente debido a que esta sería una ventaja abrumadora para el villano por otro lado algo que también podría ocurrir es que debido al destrozo que cause New Order dentro de All for One este requiera de más tiempo para recuperarse o al menos poner en orden sus quirks debilitándolo de manera general y así dándole mucho más tiempo a los héroes de prepararse para la batalla final y bueno otra pregunta interesante que nos deja el episodio es qué va a suceder con New Order ya que a pesar de que si New Order podría acabar con Shigaraki sin problemas creo que esto no va a ocurrir como dije será suficiente que lo unerfe de alguna manera pero éste va a transferir New Order a alguien más y a mi parecer será al Nomu que se encuentra cerca de él ya que dudo mucho que los pilotos sean alcanzados por Shigaraki en esta situación así que lo más probable es que logre atraer al Nomu para así transferirle New Order y que desde adentro acabe con el Nomu sabiendo que éste también es un multi quirk y tal vez Star podría destruirlo pero obviamente dejando secuelas irreparables en Shigaraki pero bueno como dije todavía falta muchos detalles del episodio que los estaremos trayendo el día de mañana aunque de manera general a pesar de que sé que mucha gente está decepcionada y triste por la derrota de Star and Stripes a mi parecer su inclusión fue bastante buena por parte de Horikoshi una porque nos muestras que el mundo no estaba totalmente desprotegido sin All Might sino que había alguien más que podía hacerle frente además de que dejas muy en claro el poder de Shigaraki como villano y lo desarrollas un poco más por otro lado también dejas planteada una situación magnífica de oscuridad debido a la caída de la heroína número uno un aspecto que me encanta además de que la utilizas para controlar el poder de Shigaraki y All for One a mi parecer esta fue una jugada magnífica por parte de Horikoshi sé que la muerte de Star duele pero aún así a mí personalmente me encantó de esta manera terminamos los spoilers me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios qué les pareció la muerte de Star les dolió muchísimo déjenme su opinión en los comentarios además díganme si les gusta este formato de spoilers para Boku no Hero Academia pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias al Estat Al Mora, Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Edifon Soloredo, Vladimir Ordoñez, PaulX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, Jotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir a adiós